Las películas que nacen de los videojuegos Siempre hemos soñado con ver una película de nuestro juego favorito Imaginamos como serían los protagonistas Hasta mentalmente les hacemos casting a las estrellas de Hollywood Para compararlos y darles el mejor parecido a nuestros héroes o villanos Esa película que imaginamos sería costosísima Por la gran variedad de actores famosos que la complementarían Eso sin cotizar los efectos especiales Un día cualquiera te enteras que esa película se va a lanzar a la pantalla grande Y wow, la emoción y adrenalina corre por tus venas Juras y te comprometes en ir al estreno Sin importar el precio de la entrada El tiempo pasa Y llega el día esperado Entras con tus palomitas y refresco Pero al pasar un par de horas Sales con un humor tan desilusionado Como cuando te descuentan del trabajo O peor aún Llegar a la casa de tu novia y verla besándose con tu peor enemigo Si, así te sientes Engañado, destrozado y traicionado Pues todo aquel super film que te imaginaste Resultó ser la peor porquería del mundo Pero esta historia ya todos la hemos vivido Hasta el momento no hemos logrado que los escritores y directores famosos en el medio Nos den algo que valga la pena Siempre tienen algo que añadir o cambiar Para que, según ellos, sea original y no sea una vil copia del juego Señores, nadie les pidió su opinión Simplemente no la rieguen Denos esa historia original del juego y se acabó En fin ¿Cuántas películas hemos visto basada en videojuegos? Y la verdad es que nos sobran los dedos de la mano Para poder decir que son buenas y no exitosas Nos sacan las lágrimas de la tremenda desilusión Y ver tantas porquerías en una sola película La cual viene del juego de tu vida De aquel juego que te marcó El cual ves lacerado y hecho una inmundicia Gracias a un director que no sabe absolutamente nada del tema Por Dios Que alguien rescate los videojuegos de esas malas adaptaciones Y sin variar Con poco presupuesto Para agregar a un disque actor Que le dé la apariencia al protagónico Ahí tienen varias películas hechas basura Y quizás hasta por eso el fallecido Raúl Yulia Ha de estar revolcándose del dolor que le provocó su último film En fin Las películas basadas en videojuegos No han demostrado ser una buena idea Así que ojalá haya alguien que nos salve Y sea el mesías de las próximas adaptaciones Bueno Yo me despido No sin antes preguntarte Nosotros estamos con los videojuegos Pero las películas adaptadas de los videojuegos Están para nosotros Recuerda darle like Suscribirte Y recomendarnos con tus demás amigos Juntos Haremos el gaming Sea mejor Tres F undo Tres Bueno Gracias por ver el video.